Hemos recibido la invitación y con la invitación que nos han hecho llegar, confirmo mi asistencia. Voy a estar en ese escenario democrático. Hay que ir a conocer la voz, la propuesta que tenemos nosotros como gobierno municipal. Y estoy seguro que todos los gobiernos municipales también y las universidades, quienes obviamente somos los más interesados en que se lleve adelante un censo de calidad. Para que así no solo midamos la cantidad de población, sino veamos la redistribución de los recursos económicos y que tengamos una herramienta de planificación que nos sirva para un desarrollo urbano, metropolitano y que tengamos condiciones adecuadas para poder así desarrollar programas y proyectos para Santa Cruz y estoy seguro para todos los municipios. Y vamos a llevar nuestra propuesta también, ya que Santa Cruz, ciudad, ha terminado la primera estapa de trabajo que era el censo y era el levantamiento catastral. Ya lo tenemos. La cartografía urbana que se llama, esa es la que hemos terminado, ha sido validada por el INE y eso es una herramienta y un paso fundamental para ir viendo todo lo que son las actividades que están planificadas y que obviamente nosotros hemos visto de que en algunos casos se puede acortar los tiempos si nos ponemos a trabajar. Creo y espero que esto nos lleve a dar una respuesta a todos los ciudadanos y que así como todos queremos censo lo más pronto posible, pero queremos que haya una paz social, que volvamos a la normalidad, a trabajar y que no nos perjudiquemos entre los mismos bolivianos. Creo que no es bueno eso, esperemos de que esta reflexión nos lleve a que tengamos paciencia, seamos tolerantes, no seamos intransigentes y busquemos la paz social. Eso es lo que yo les pido a todos los ciudadanos de Santa Cruz, de la Sierra y del país.